Somos ASC Colombia, empresa quindiana en la prestación de servicios profesionales en seguridad social integral y parafiscales. Somos un outsourcing con 20 años de experiencia, calidez y profesionalismo con nuestros clientes. Es por esto que tenemos convenio con más de 70 empresas en diferentes sectores económicos. Somos expertos en Afiliación a EPS, ARL, Pensión y Caja de Compensación. Pagos de planillas al sistema de seguridad social. Reportes de accidentes laborales. Gestión y pagos de incapacidades. Gestión, reporte y pago de cartera. Generación de paz y salvos. Seguridad social al día. Novedades, ingresos y retiros de trabajadores. Afiliación inmediata. ¿Su empresa siempre está al día? Duerma tranquilo. En ASC nuestros clientes siempre serán primero. Contáctanos al 736-2245 o 317-573-1148.